Todos los personajes que he vivido son reales. Existen, es lo que quiero decir. Existen. ¿Quieres adrenalina? Toma adrenalina. Pilar Montenegro. ¡Figurona! ¡Niña! ¡Mama! ¡Ache, Mati! ¿Tú sabes cómo estoy? Con el jabón móvil y el cepillo pillo. ¿Ya qué? ¡Echa! ¡Qué bolada! Niña, no me irá a ver. No, no me irá a ver. No, vieja. Mira cómo ando, vieja. Esto es que soy la reciclada. No, no me irá a ver. Así no, caballero. No, no, no. Niña, apaga eso ahí, vieja. Se ponen letales ustedes. Que después ustedes lo suben para los Facebook y las cosas. Y como quedo yo como una obra tillosa. ¡Niña, apaga! ¡Mira cómo besito! ¿Usted sabe que anda? ¿Que anda anda? ¡Banda! ¡Banda! ¡Oye, qué elemento! ¡Oye, niño! ¿Qué cosa es esto, caballero? ¡No, belleza latina! No, niña, no. No me graben así, vieja. Mira cómo ando. De verdad que no. Es la de esto que parezco un perro valiente, no, no, no. Déjame ponerme algo. Yo me pongo algo, sencillito. Dale, dale. ¡Dame un cabecito a la madre! ¡Váyanse! Espera. Aquí está Jacqueline. Aquí está. A ver, ustedes me hacen cada cosa a mí. Sacar a Jacqueline ahora. De día. Jacqueline sale de noche nomás. La peluca fundamental. Tú sabes que ella no piensa mucho, pero eso. Sí, pelo tiene. Con sus pellizcos. Ella es muy folclórica. Este es un espectáculo que ella era muy explosiva. Fíjate que viene con su... Con las granadas y todo. Siempre uso las medias por los pelitos, los pies, tú sabes. Ya bastante que ella está fea para que además eso también se ve pelúa, pobrecita. Entonces le ponemos estas medias que a veces no las encuentro. Gracias a las donaciones de medias que me han hecho. La discreción en persona. Esto es una postal del día de las madres, mire para eso. Pero bueno, además que son el número mío por arriba, pero por abajo son el 3. Mire para esto. Yo he tenido que pasar un curso con los zanqueros, la vana vieja, para poder caminar como... Como vea que lindo. Los zapatos... Ella dice que estos son los rellenos de los colchones del Calixto García. La cartera que no puede faltar. Ella siempre anda con el carterón discreta como es ella. Con este carterón. Aquí tiene todas las cosas de cuando está en la iglesia. El abanico. Ella siempre anda con el abanico. La defensa personal de ella. Esto siempre anda con ella. Ella siempre está armada porque siempre piensa que la van a violar. Está que ella es histérica. Bueno, la gangarria. Guau. Aquí hay una libre gangarria. Tú sabes que ella es gangarriera. Mira para esto. Esto me lo han ido regalando gente, amistades mías, la gangarria. Ella es mucho de estas cosas. Su micrófono. Porque a veces le da por cantar a la pobre. Tiene su micrófonito. No sé. Bueno, ahí hay... Hay muchas más cosas porque... Ella se ha ido vistiendo de diferentes maneras. Depende del espectáculo y eso. Mira esto. Qué discretito. Pero ya con esto... Ya con esto, ella puede salir una noche en un espectáculo. O a trabajar o a grabar en la calle. Esta puede ser perfectamente Jacqueline. En candela. Mira. Déjame tirarme algo. Discretico. Bueno, yo entré al arte... Yo creo que desde que nací. Pero porque en la escuela siempre he estado haciendo cosas. Y cuando no, en los matutinos había que decir algún poema. Me buscaban a mí. Y cuando había que hacer una obra de teatro. De estas que se hacen. Los matutinos y qué sé yo. Era yo el que lo hacía. O sea, yo creo que siempre yo he estado vinculado al arte de alguna manera. Ya después me hice un poquito más un grupo de aficionados. Lo que pasa es que no siempre fui humorista. O sea, yo... Lo que empecé haciendo fue teatro. Y a veces me costaba, ¿no? Hacer el drama sin que huyera siempre por algún lado. Le buscaba las cosquillas. Hacia alguna situación absurda. Hay gente que dice, tú eres humorista. Tú eres actor cómico. Tú eres comediante. Yo soy un constructor de personajes. Ay, pero qué pesado. Se ponen los pelados a la vista. Oye, a la abuela. Papá, qué hola. El soldado que está para acá. Eso queda claro. Oye, se los pelaba bien pelados. ¿Para qué? Genoveva fue una gente con la que yo me divertí tanto. Que yo conocí en la vida real. Que desde el 29 que se murió Facundo hasta el 40. Fue para mí una etapa de mucha gozadera manual. Carmita de Holanda también. Era una señora que limpiaba aquí en el consultorio. El socito. El que yo le llamo el socito. Que es medio friquicito. Todos son gente que yo he conocido. Y yo lo que hago es eso. Alimentarlos. En la obra Las Viejas de Copi que dirigió Cremata. Fue donde salió Jacqueline. Oye, qué cosa es. ¿Quién es? ¿Quién? Hay la gente de 41. Oye, aleluya. Estaban perdidos. Y me dice, ay, ya. ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? Él lo miró. Y me dice, no, tú vas a estar aquí más tarde. Porque ahora no quiero. Digo, no, yo voy a estar aquí hasta que se seque el malecón. No pasó seis meses. Edi hizo la canción hasta que se seque el malecón. Yo me divertí mucho haciéndolo. Y cuando se terminó la puesta dije, bueno, este es un personaje que puedo rescatar. Y empecé a explotarlo, a engordar el personaje, como le digo yo, a ponerle, no a engordarlo físicamente. Ella nunca engordó, pobrecita. Sino a engordarlo, a ponerle textos, a implicarle en situaciones. Y ahí surgió, entonces, Jacqueline La Pandemia. Alguien, que todavía no sé quién es, agarró a Jacqueline del Masturbados que Nunca, que eran trece personajes. Agarró a Jacqueline solita, la editó y la subió a las redes como si fuera un hecho individual. Como si fuera casi que un personaje real, no una interpretación. Cuando pasó esto, ya yo digo, bueno, es una buena opción para tomar más en serio a Jacqueline, yo como actor, ¿no? Y hago este primer espectáculo con ella, aquí en Elberto Brecht, que se llamó a sí mismo, como mismo se llamaba el cortico aquel, muertecita de miedo. Porque fue por la frase que la gente le identificó. Y a partir de ahí, bueno, pues ya creé como una saga, una saga de espectáculos con ella, que está Los 15 de Aguelín, con La Patica en el aire, y Humorísimo, que es el más reciente. A mí sí, no, cuidado conmigo, mi amor, porque yo soy una cara, un cuerpo, un sentimiento, un paquillo, un pañá, que te lo quito, que te lo doy, cuidado que te muerdo. El humor y la sátira deben ser a la sociedad como un látigo con cascabeles en la punta. Hay gente que se olvida del cascabel y solo se convierte en el látigo. Yo tengo muy presente el cascabel. El humor es una terapia, ¿no? Y entonces, viéndolo así, también es embellecer. Embellecer el alma de los demás, embellecer lo que te rodea. Pero no me basta con esto, y embellezco también físicamente el entorno, que es esto, ¿no? La cueva. Que el hecho nada más de ver el entorno que yo he creado para mí y para mis colegas, porque esto aquí es una célula cultural, esto aquí siempre está, es un hervidero de gente, de cualquier manifestación artística que viene aquí a reunirse, a crear y qué sé yo. Creo que eso ya dice mucho de mí. Cuando no estoy haciendo humor, estoy haciendo cueva aquí en mi cueva. Yo nací en Matanza, a los pies de la cueva de Amar. La humedad, el silencio, el goteo de las estalantitas. A mí me provocaba una paz, una quietud tan rica que yo decía, si yo tuviera una casa, me gustaría que tuviera esa misma atmósfera. No será la cueva de Amar, es la cuevita del flaco, pero aquí la paso muy bien. Dime algo como estoy, perrona. ¡Tú, fregati, Mary! Mira para esto, esto en la cara. ¿Qué ola? ¿Cuál es el chisme? Dime a ver, mi linda, ¿te vas a casar? ¿Qué? ¿Me caso? ¿Me caso no es culpa, amor? Échate la daña, me ca... y posiblemente no quiero adelantar nada. La tiburona mía, mía, me está averiguando una gente de una vista de ella, ¿sabes? Para casarme por la iglesia. Así que vestidísima de blanco, dime tú cómo me vas a decir María. Llena eres de gracia. Y bueno, ¿lo aprobaron en la Constitución? Chicos, yo no sé, este niño hay un chisme tremendo con eso de la Constitución. A mi no gusto, tú sabes, soy brutica, yo sumo dos más dos y me dan decimales. Pero yo no entendí bien. Porque primero dijeron que sí, que se podía casar todo el mundo. Después un impas. Y después entonces que ya no se pueden casar ya. Pero que tienen a la gente logro y yo con el vestido ahí. ¡Sálvame, Mariela! ¡Sufre, Katy Perry! ¡Qué bola! Pero ven acá, no es que locura, no prueban eso por la iglesia. Bueno, me casó por la iglesia y ya. No me casó por la iglesia, me casó por mis propios medios. Ah, ahora que tú me dices eso, claro, sí. Yo me quedo pensando así, digo, por eso es que yo pasé el otro día por... Así por frente al Sagrado Corazón. Y el padre se quedó mirando así como creo que era las cosas. Y dice, no, porque pobre oveja descarriada. Me miré para atrás y le dije, oveja no, padre Chiva y la loca. Se me cayó una teta, espérate. Bueno, ¿y qué bala con los protestantes? Y esa gente diciendo que... Chico, ¿cuál es la protestadera de esa gente? ¿Quiénes son los protestantes? Pero, ¿qué es la protestadera? Fíjate, ellos en la esquina de la casa yo tengo uno de esos, de los protestantes. Y ellos se ponen ahí a todas horas, tremenda voz que los oigo yo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Jamás! Pues soy una profesional. Jamás he ido y le he tocado y le he dicho, caballero, aleluya, en bajito. ¡Jamás! ¿Para qué hacen eso, caballero? Primero que sí, después que no. Van a operar con la gente. Hay dos amiguitas mías que ellas son cositas esas. Cricamarby, Perille, Plata. Se dieron candela cuando se enteraron que no se podían casar. No embullen a la gente, eso es malo. Porque ellas habían planificado todo. Esta niña, pobrecita, para casarse en el cuartel de bomberos. ¡Qué fuerte esas niñas! Bueno, se dieron candidatos. Porque claro que te vuelven loco. Que sí, primero que sí. Que sí puedes ser un cónyuge con otro cónyuge. Porque yo lo veía en la televisión y las cosas. Que es un cónyuge con otro cónyuge. Que sí, qué sé yo. Yo en el medio, con el vestido, esperando. ¡Sálvame, Mariela! Y después que no, que ya no puede ser este tipo de cónyuge. Ahora es este cónyuge. Pero qué cónyuge lo que le pasa a ellos. No sirvió, papo. Pastores, me da pena con los pastores. Ya. Porque no estoy en Belén y los pastores. Me da pena con los pastores. Y se lo digo, muertecita, pena con los pastores y todo. Pastores, me caso. Aunque se haga un pastor alemán. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.